Música Tu recuerdo lo mate, en tus cuatro paredes, todos mis tos quedan pegados, el recuerdo de tu suerte, cuatro paredes de mi muerte, el recuerdo de ti Música Como salir de tus cuatro paredes, acostadas como a tu corazón, paredes que me impiden exidio, como a tu amor Sentimiento de apuntes de cuatro paredes, sentimiento real mientras se muere, yo no siento las paredes Música Como salir de tus cuatro paredes, acostadas como a tu mente Música Veo personas que no son, paredes blancas dentro de mi corazón, paredes de término como a tu amor Mi cuerpo se queda pegado, ya sangre fluye de mis venas, hasta las cuatro paredes de tu corazón, agotadas en tu amor Música Música Mi cuerpo yace en el suelo, bajo las cuatro paredes del horror, ahora no recuerdo, dentro de mi corazón, paredes agotadas por tu amor, paredes enrejecidas por tu dor Música Por tu amor no Música 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 Música